¡Gracias! 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 Monterrey, el centro comercial Monterrey Bueno, estamos esperando a ver que escojan los bandos Estamos en el equipo de Crack Que fue escogido por el equipo de Moltes y el niño Anthony Bueno, bueno, vamos a... El primero mapa va a ser Crack, como ya lo decía Power Segundo será Sumi Una partida reniada, dos equipos que conocen bastante bien el mapa Igual... ¿Por quién vas, Power? Yo iría por... Voy por Pinky Cerebro, uno es Enano y el otro es Verde ¡Hola! Si el Enano es KG Por el lado de Pinky Cerebro Y el niño de Octavo de Baterazo Sería... El Niño El Niño El Niño Honor Por el lado de... Chino Alto, donde está Anthony O Kingdom Hearts, como le dicen Y están también Moltes de Clan Rosa Mi favorito era el equipo de Esperanza Gómez Era por talento a nivel internacional reconocido Por aquella película o películas que hace para entretener a los adultos Ya decía Power Ya decía Power Esperanza Gómez Como es para la revelación Todos acá acabamos un poco más de ella Ya verán unas cosas Esto ya va a empezar No tengan miedo dicen aquí Vamos a ver Vamos a ver El equipo está tan rápido Aquí en Burro con Barbas Vamos a ver Esto ya va a ser Headquarters Esto es básicamente Capturar punto Hay una bandera en Battle Que por así decirlo Mantener el bluco El mayor punto posible Antes de que el equipo contrario lo destruya O que pase el tiempo para que se destruya solo Les va dando un puntaje que se va a ir sumando Son 10 minutos por partida, el equipo que mayor puntos de final de la partida, pues ganará la partida También, se van a jugar 2 de 3 mapas, ya lo hemos pagado, cada uno de un mapa El equipo de Chino Algo es con una red de estos mapas, que es Crack Juanca Red, dicen por acá, saludos a Juanca Hace para que no pueda venir el CDP de Juanca Aquí estamos viendo las opciones de audio Muy bien, ya creo que está todo listo, Pablo, ya se viene el Lion Brand Star Esperando a estos dos equipos de sucias, a ver quién lo hace mejor Saludos a Juanca, nos vemos en Campus Party Y recuerde que estamos en las finales del Centro Comercial Monterrey En Monterrey Gamers, Gamers 2011, ya llegando al final Este último día de competencias Ya tendremos las finales del resto de los torneos Estamos aquí desde el miércoles pasado Compitiendo con muchísimos equipos de la ciudad y del país entero Vamos a ver en este mapa, Crack, cómo le van a los dos participantes Parece que ya están listos Nada que sea el Live on Restart Vamos a ver, también en esta modalidad de juego como que se caracteriza el Popular Camper Por acá me dicen que saludos a los colaboradores, a Banda Ancha Y también al... ¿Cómo es? ¿Gordolindo? ¿Cómo es? Al señor de puta locura, Torbe Ah, a Torbe de puta locura punto com Que mañana es que se va para el E3 Yo creo que se va para el Feo 3 Arrancaron Ah, la derecha, la derecha acá Santiago, uno de los jueces está apurando a los dos equipos porque ahorita viene el reguetonero y también viene Wendy Zulca para Medellín la tigresa del oriente desde el próximo año también tenemos el evento hoy de los cosplay por acá los muchachos de Medellín alborotados con toda esta gente que está como disfrazada Life on Restart y se viene la final por MPG Life de Black Ops para toda Latinoamérica por fin le va a venir esto en vivo a toda la gente que nos sigue ahí en el chat a la gente que siempre nos aporta gracias a todas las mujeres lindas de Medellín por aquí hay unas cuantas, no muchas pero hay unas cuantas a los cosplayers que están viendo esto que no saben que pasa hay un cosplay bastante incómodo vemos acá como un no sé que será pero bueno, bastante gracioso se hace bien esto señores aquí MPG Life en vivo está en la final de Call of Duty Black Ops desde el Centro Comercial Monterrey en la ciudad de Medellín estamos espectando mi pregunta es en vivo es en vivo, quiero saberlo si es así el equipo de Chinua de Conorresi ya está en vivo están capturando el primer punto señores van en la mitad vamos a ver Pinky Cerebro como reacciona como dice Power esto es The Campers y lo capturan señores llega Pinky van a destruir el primer punto están destruyendo en ese momento el Encom por llamarlo así o el Head Quarter lo destruyen y aparecerá el próximo Power es movido esto de Campers cuatro sucias que se conocen bien en estos momentos el equipo de Chinua de Conorresi tiene 15 puntos y el equipo de Pinky Cerebro tiene 0 me parece que que tienen mejor estudiado el mapa a los de Chinua de Conorresi ahora vamos a ver como reacciona Pinky y Cerebro Tony mata a Cerebro y aquí nos recuerda que este mapa es el escogido por Chinua de Conorresi vamos a ver pasamos a otro jugador esto es un 2 vs 2 de Black Ops el último título de la serie de Call of Duty por acá entrae la tarima el escenario por acá viene una colaboradora ahí vemos a Pinky en ese momento es el que nos estamos espectando como siempre tiene un plan uy muy buena granada por parte de Pinky están capturando el punto dígale que sí Power dígale que sí dígale que sí que sí que sí que sí que sí y fue capturado este punto por el equipo de Pinky y Cerebro vamos a ver aquí también cuentan mucho los nervios la preparación que se ha tenido a veces puede ser muy buen equipo pero los nervios lo traicionan en último momento estoy de acuerdo es una final hay que jugarla dicen que el favorito del equipo de Chinago no re está compuesto por Tony Water y Moltes CP Moltes está parejo Power cuánto vamos en la puntuación en este momento 25-30 va ganando el equipo de Pinky Cerebro 25-Chinuago no re esto está muy muy reñido digno de una final recuerden que es el primer mapa es 2 de 3 a 10 minutos esto se juega rapidito rapidito estamos expectando a uno de los players en este momento cambiamos a otro estamos en Pinky ahora estamos en Moltes Moltes que juega como que toda la serie Call of Duty hasta el de Win luego va a sacar los Duty 3 de Win impresionante pero muy bien Cerebro dando buena cuenta de Moltes estamos expectando a Pinky en este momento vamos a ver que hace Pinky una granada capturan y si señor van ampliando su ventaja la gente de Pinky Cerebro tienen un plan es conquistar el mundo muy buen trabajo ha matado a Moltes estamos expectando en este momento a Moltes vamos a ver como reacciona la gente de Chinoa con Orré Moltes da buena cuenta del Cerebro ahora empiezan a capturar el siguiente punto uy pero llega Cerebro y los mata está bastante emocionante esto de Campers Power ya le digo aquí al viejo Santiago que nos muestra los marcadores van 65 30 65 para el equipo de Chinoa con Orré y 30 para el equipo de Pinky Cerebro Tony Mantequilla acaba de matar a Pinky entonces empieza a ampliar la diferencia no por mucho pero si en este momento están capturando la bandera la defiende muy bien Tony Mantequilla y Moltes será que Pinky y Cerebro conquistan el mundo está muy bueno esto Power pero si se ve la experiencia se ve la experiencia de este equipo de Chinoa con Orré conocen bastante bien el mapa por eso lo escogieron crack es el mapa de ellos lo están demostrando estaba capturando Pinky y Cerebro pero Tony Mantequilla ha dado buena cuenta de Cerebro va por Pinky muy bien Pinky ha matado a Tony Mantequilla está destruyendo el equipo de Pinky y Cerebro han destruido el Head Quarter están esperando que aparezca en otra parte del mapa esperemos que Juanca esté por ahí siguiéndonos también saludito por el staff de MPLive ya estaremos reunidos todos desde Campus y me imagino que le estará haciendo fuerza a su pupilo Moltes por acá acaban de matar a Cerebro Moltes acaba de matar a Cerebro y Pinky acaba de matar a Moltes el chico Mantequilla a Pinky esto está bien bien reñido está capturando en este momento Moltes está capturando Anthony está campeando una de las entradas muy bien lo hace el Niño Mantequilla están defendiendo muy bien acaban de capturar en estos momentos como va el marcador ya les diremos 110-30 y esto pinta ya para que el equipo de Chinua Gonorrey 115-30 sea el primer ganador de este mapa es una ventaja bastante grande en este momento Pinky Cerebro está destruyendo el Head Quarter lo consiguen pero lleva una ventaja bastante bastante creo 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 que esto se va el primer mapa va a ser para ellos el equipo de Chinua Gonorrey ha llegado Georgina Ruiz Sandoval a la transmisión señores un saludo para ella Georgina buenas tardes muy buenas tardes Diltix se siente la vibra se siente la emoción aquí en el lugar vamos a ver que conteste en que estamos llegamos oh 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 muy bien gracias Georgina espero me está capturando muy bien por MOL que se me hemos realizado muy buen trabajo en esta final otra vez estamos Chinua Gonorrey versus Pinky Cerebro dos grandes equipos conocidos de talla nacional e internacional nos comenta Georgina nos dice que está en blanco que está actualizando los papeles Power ya Santiago nos dirá cómo va el puntaje en este momento 130 para el equipo de Chinua Gonorrey 40 para el equipo de Pinky Cerebro apenas 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 yo no creo que les alcance el equipo de Pinky Cerebro Power bueno recordemos que tenemos nueva contratación Georgina Sandoval desde ESPN viene ahora por los micrófonos de MPG Live sabe de todos los juegos pueden preguntarle desde el primer Warcraft hasta el Duke Nukem Forever que no ha salido el demo ya el demo ya se lo estudió todo en este momento ya queda muy poco tiempo para que ganen este mapa a los muchachos de Chinua Gonorrey Moltes y Tony Mantequilla acaba de Cerebro matar a Moltes y a y al Tony Mantequilla muy bien pero ya está muy tarde queda un minuto 28 ya no queda mucho tiempo ya es irremontable 130 130 para los chicos de Chinua Gonorrey y y 75 si no estoy mal para los muchachos de Pinky Cerebro muy muy poco tiempo ya menos de un minuto estamos en la final de Call of Duty Black Ops en Gamers 11 en el centro comercial Monterrey desde Medellín, Colombia bueno Georgina como te han parecido los torneos y esta semana de Lampari fantástico fantabuloso como le decía la vibra es energizante de estar aquí de estar rodeado de toda esta gente entusiasta de los videojuegos si y bueno si me preguntaran aquí como profeta de lo que ya pasó porque es lo que estoy viendo en este momento si yo podría decir que el equipo me llevan a real voy a ganar real va a ganar es una ventaja bueno si esto es lo que puedo tomar en este evento menos de que suceda algo difícil ¿no? yo veo que su río el río sigue su curso ¿eh? este río sigue su curso no hay forma de detenerlo es todo un tren acaba el primer match Shinwagonoré 130 Pinky Cerebro 85 muy reñido como le dijo Georgina es un río es un río de sabiduría Georgina impresionantes vamos para Sumi el mapa que escogió Pinky Cerebro a ver si se equipara la serie o definitivamente el equipo de Shinwagonoré sale campeón recordamos esto es Monterrey Gamers 2011 la final de Call of Duty Black Ops bueno Power se viene Sumi ¿cómo lo ves? antes que nada déjenos agradecernos a SPN que nos ha colaborado con este nuevo caster Georgina Sandoval que es un río y un tarrado de conocimiento el río sigue su curso y nos vamos para el nuevo mapa que Georgina me pica el ojo recuerde que está comprometida vamos a ver si los muchachos de Pinky Cerebro remontan mmmm